Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video La meta de hoy van a ser 13 likes Y si no estás suscrito, suscríbete Que más del 80% que mira mis videos No estás suscrito, probablemente tú No estás suscrito, así que hazlo Y activa la campanita, por favor Te quiero. A ver qué nos esperan, veo Ay, es un full skin, debes tener pvp timer Anyways, anyways Lo que pasa es que Como pueden ver los videos, los estoy grabando más rápido Entre comillas, a ver, aquí Tipo, porque me estoy Yendo de viaje, como saben Porque vieron el video pasado Me estoy yendo de viaje Y por lo que estoy viendo ahora De hablar mucho, estoy perdiendo la voz No estoy seguro de que sea eso Porque como también comenté En el video pasado Puede ser Perdóname, estoy pvpando Puede ser porque le tengo mucho miedo a los aviones Demasiado, y pues voy a viajar Puede ser por eso, me estoy mirando Y a veces A muchos les pasa esto de que se les empiece La voz, por miedo O por cosas así Pero que no se les vaya la voz a ustedes Por miedo a jugar a HSF y que los baneen No, no te creas No quiero pelear directamente con este Porque como tiene barder Me puede matar bien rápido Aparte vi que tiene sharp 5 Entonces no está muy chido, ¿verdad? Así que lo quiero alejar del bard O que se quite la sharp 5 Por ejemplo Y ya, y pelearle Porque así Si no va a estar bien difícil Me va a matar todo el rato Uy, what the fuck ¿Cómo es hasta acá? What? Ahí está el barder, mira ¿Ves? Tiene bard y tiene sharp 5 A ver si puedo tirar la trampa No Maldito bard Ey, ¿qué haces acá? Vete, vete Al charco Va y se Lo tiré al charco Voy a hacer kite Voy a quitear Uy, un portal en el end Es buena idea Puede ser buena idea Destallarme E ir al end Pero tengo que destallarme 10 segundos No sé si lo voy a querer hacer, ¿eh? No sé si lo voy a hacer Voy a darle vuelta a esto Perleo Uy, casi me taquea ¿Dónde está el portal al end? ¿Y el portal al end? Ey Uy, no, perdí el portal al end, ¿eh? Sí, voy a el barder Voy a el barder de una, ¿eh? Nada, nada, nada Mejor no, mejor no Es que si yo y dropeo al bard Él sigue teniendo sharp 5 O sea, sigue ganándome Y armadura, no sé qué vaya Yo voy protección 2 Puede ir protección 3 Ahí encontré el portal end Voy a correr al lado de una casa Esperando de que él No lo haga o así 6 segundos, 5 segundos 4 segundos No me taques, no me taques End, 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 end Listo Vamos al end Primera vez que entró al end Y parece que no me están siguiendo Sí, parece que no me siguieron Bueno Quitiamos Sí, sin faction Entraron, entraron, entraron También ven lo que me sale en el chat Me quitaron el admin Pero como que me lo quitaron mal Y estoy intentando hablar con El que me lo puso Pero no me contesta Y pues no está en TS para hablar Y ahora que expliqué esto Vámosle Vámosle con todo el pvp Aunque lo más seguro es que me mate Porque tiene sharp 5 Bueno, es malísimo Pero tiene sharp 5 O sea, como yo Soy malísimo Pero tengo El kit este Que me da fire aspect Y pues, ¿sabes? Pega, pega La sharp 5 se siente Vean los corazones que me baja Dos corazones En un corazón y medio Por hit Y más la fuerza 2 Cuando le den fuerza 2 a esto Yo voy a explotar automáticamente Uy, casi explotó ahí Voy a pelear para arriba No hay otra forma de que me salve Ay, me caí hasta abajo Qué triste Vente, vente Con todo No, no, no No sé qué voy a hacer ¿Sabes qué? Sí, voy a subirme Voy a subirme Me voy a subir Ahí Vente Vente aquí A ver, vente Vente aquí si quieres Te espero, eh Te espero Dale Vente Vente Arriba Ey Amigo Arriba Perlea Ey Uy, a mi cabeza Eh Eh What ¿Dónde está? Wait, what? No sé ¿Dónde quedó? Ah, subí una layer más Y el tipo No está Wait Wait, what? Wait, what? ¿Dónde están perleando estos? ¿Son tontos o qué? Bueno, me voy a quedar a vivir acá A ver si pasa algo bueno ¿Se creerían si les digo que nadie se me ha subido? Nadie ha podido subir Perlean súper mal Ya ha pasado mucho tiempo Ya pasaron como 10 minutos Nada, nada que ver Pasaron como 3, 4 minutos A ver, ¿me pongo full in B? A ver qué hace el barde si me pongo full in B Yo voy a pelear para afuera Uh, le hice perblock Voy a morir Ay No Pues me morí en duo Y estoy aquí en medium Matando a un inquilino Que perleo para afuera Ay, le está yendo el rogue a mí Ay, lo mató Era mi kill Voy a pelear para un lado Para que no me siga el rogue Y vamos a buscar pvp Vine a medium Porque ya no tengo Que kit en duo Así que vine a medium A pelear A buscar buenos pvp's Oh, y rlcraft Si vieron ese video Disfruté un montón Jugar a rlcraft Es muy divertido Es muy divertido Le cambia mucho la jugabilidad A minecraft Y eso Se agradece Se agradece Estoy corriendo entre las factions Buscando pvp Porque No sé dónde está el end Y Tengo flojera de ir a las Ordenadas del end Un end Ah, está apagado Una trampa que nos cerraron No puedo entrar a este portal al end Debe de haber un hueco No, por ahí hay cristal Me gustaría ir al end De aquí a ver qué tal Pero No hay dónde entrar No Parece ser que no hay dónde entrar Cerraron todo Por abajo No está completo No hay dónde entrar Oh, le voy a ir a este Pobrecito Está bullado con la espada Creo No sé qué hace Pero le voy a ir directamente De una, ¿sabes? No parece ser muy bueno Un hcpp Como objetivo que digamos Se está poteando Súper mal Igual Pero No sé si lo quiero matar tampoco Pobrecito Me da pena No, lo voy a matar De una, de una, de una De una Muertísimo de una Mira Listo Siguí la La destrucción Velo Pobrecito Oye, no What Pobre mi amigo No parece Un debuff en toda mi cara Me tiró 30 segundos De De veneno 30 segundos de veneno Me tiró en la cabeza Ahí está Se puso pvp Perlea ¿En serio? ¿Habrá venido de farmear Y así? ¿O por qué estará corriendo? Si le hago 1.7 No le doy kb Y No funciona mucho el veneno Le tengo que tirar una bola Para tirar las lones Ahí Bola Slones Ahí perlea Hola amigo ¿Cómo estás? Bienvenido a Minecraft Uy No 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 Se los dejo Se los dejo Se los entrego Ey ¿En serio? No No Por favor Pues bueno chavales Como me hicieron aquí El video del día de hoy Ay Bunkers ¿Cómo? Esto ¿Llenar manzanas? Pot 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 Lleno de manzanas Listo Estoy Estoy Salvo Me está Campeando Todo el mundo Aquí Todo el mundo Voy a intentar Tirar log out No sé Qué hago Me siguen Tagueando Con veneno Y con Todo What Cómo me pegó Ese Log out Log out Log out Log out Log out Me están intentando Buggear y hacer de todo No 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 Ya estuvo Ya 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Listo No Oh Si salí Buenísima ¿Qué les pareció ese Kai? Muy bueno ¿verdad? Espero que haya llegado la meta de likes 3 likes Y si llegaste hasta esta parte del video Comenta Pan de chocolate Con Mantequilla Y yo voy a saber que llegaste Y te vas a ganar corazón automático